...a cambiar porque hay un caso especial, particular, que queremos tratarlo y abordarlo como se debe. Así es, por eso vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Isaac, que se encuentra justamente desde las calles de Guayaquil, para presentarnos el caso de un adulto mayor que vive justamente en la calle, José Luis. Así que Isaac nos va a contar más detalles al respecto. Isaac. Isaac. Te escuchamos, Isaac. Perfecto. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, por favor, si me ayudan con retorno, porque no tengo ningún tipo de retorno, por favor, si me ayudan en el canal los productores. Me encuentro ahora en el sur de la ciudad, en la floresta, para ser más exactos, con un caso que realmente es lamentable. A mí me ha dejado un poco impactado el hecho de ver a este señor adulto mayor, del cual lleva más de un año ahí, sentado, bajo lluvia, sol, vientos. Y es impresionante que la ayuda que no lo ha recibido por parte de las autoridades pertinentes. Igual, la gente acá se ayuda para tratar de brindarle un platito de comida, aunque sea... Ahí estamos viendo cómo él está desayunando su verdecito con un huevito y un cafecito en su vasito. Un tecito. Un tecito. Quiero conversar un poco más. Le dijo, buenos días de Dios, le estaba saludando el abuelo. Muy buenos días, mi querido y estimado. Le dicen el abuelito, pero ¿cuál es su nombre? Alberto. Alberto. ¿Me permite, por favor, si puedo sentarme a su lado? Ok, muy amable. Hola. Aquí. Ok. Ah, chuzo, hasta con colchoncito y todavía colchonado. No, tranquilo, está bien si usted está sentado, no se preocupe. ¿Cómo está, mi estimado? Aquí yo tú. Acomódale el lebo acá. Ah, porque sé que... Eso no hay problema, estamos en vivo, no hay ningún problema. Él es uno de los vecinos que ayuda. Ayuda, ¿me recuerda su nombre? Así es. ¿Cuál es su nombre? Alberto. Alberto. Gerardo Bustamante Roque. ¿Usted cuánto tiempo ya tiene aquí? Oh, yo tengo como 100 años ya aquí. ¿Cuánto? Como 90 y pico de años tengo aquí. ¿Usted tiene 90 y pico de años? Sí, yo tengo 90 y pico de años. Bueno, dice 90 y pico, en todo caso, rebasa ya los 90 años. Ella tiene, usted tiene en este lugar, ¿ya cuánto tiempo tiene usted sentado? Aquí no tengo mucho rato. Ajá. Este año nomás que pasó. ¿Usted es de aquí de Guayaquil? Sí, porque nací en la provincia de los Ríos. Yo soy nacido en Vince. Ok. Y de ahí me vine para acá, donde una prima hermana que tenía me llevó, me trajo para acá a mi prima hermana, que vivía aquí ella. ¿Usted no tiene, usted tiene familia aquí en Guayaquil? Sí, por ahí hay un poco de familia. Bueno, una cuestión de familia, otras personas que les ayudan. Pero, ¿por qué la familia no está aquí para ayudarle? Es que somos un poco alejados con él, ¿ok? Sí, y entonces, nosotros muy poco nos conocemos. Y a muy poco se conoce. Leonardo, quisiera conversar también un poco con usted, porque es parte de la vecindad que ayuda aquí al señor, que prácticamente está abandonado. Por favor, si me ayudas, Leonardo, muy buenos días. También, amigo, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo ya tiene aquí el señor? Señor, aquí yo, que soy criado aquí en las florestas, desde pequeño hasta ahora, yo lo conozco. Y al señor, ¡uh! Muchísimos años, muchísimos años. Sí, él me conoció a mis muchachos, por eso yo dije que yo lo conozco, sí, ya muchísimos años. Primero vivía de lado al frente, en la Nueva Granada, dormía en un carrito viejo, dormía. Ahí dormía todos los días en ese carrito viejo. De ahí no sé qué le pasó, ese carro decidieron venderlo, se lo llevaron a Andes. Él es de este sector. Y de ahí ese carro lo vendieron y él ya sacó sus trastos que tenía y se vino para acá y se quedó aquí en el parque. De ese entonces, él se hizo hacer un cajoncito de madera y comenzó a lustrar zapatos. Ok. Aquí en la esquina donde está la silla, este... Justamente, Justamente, Jefferson, si me ayudas enfocando la silla, ahí es donde él antes estaba ubicado, hace unos cuantos años atrás más o menos. Ya unos, ya tiene algunos añitos, siquiera unos seis años, siquiera que ya... Hace seis años él estaba sentado ahí. Dejercer, ya también digo yo, ¿no? Por el estado que él se encuentra, sus años, que ya su cuerpo, su manito ya no le da para hacer fuerza, ilustrar. Estamos viendo cómo se acerca un señor también, ¿eh? El señor también es vecino también mío, de aquí a la vueltita. Aquí no más, aquí a la vueltita, aquí mismo en la floresta, el señor. Muchos años también tiene el señor aquí en la floresta también. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Sí, dígame. ¿Ya lo conoce, es su amigo? Sí. ¿De cuántos años es amigo usted de él, señor? Yo soy amigo de él. Ajá. O años, pues yo vengo a visitarlo porque ya no sé qué, que duerma aquí, viva aquí. ¿Qué piensa usted también como adulto mayor, viendo en la necesidad que vive él? Creo que no tiene familia, tiene familia, pero por allá al fondo. Sí. Y él vive aquí, es que duerme, vive. A veces no tiene para esta, para esa necesidad aquí. Es lamentable esto, ¿no? Sí, pues yo lo vengo a visitar cada vez, cuando, todos los días vengo. Dicen que el amigo es más que un hermano en tiempos de dificultad. Bueno, yo vivo ahí nomás. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te corrobora eso? Sí, claro, yo sí. ¿Usted hace un momento cuando yo llegué para acá? Yo tengo un amigo que, la misma familia. Ok. Sí. El amigo es como un hermano, en tiempos de angustia. El amigo es donde quiera estar. En todo el tiempo, nos ve en las buenas y en las malas. No, ñaño, no, tengo dos reales, cuatro reales tengo, tómalo. Él nos coge y se va. Ya, ya después de un ratito, ya me caigo dos reales a mí. Y le digo, o a él, después que se acaba eso. Tómalo, me dice, ñaño, aquí yo conseguí, me cayó a mí. O no, no, sentaditos aquí están, ñaño. Entonces, somos como hermanos, nos cuidamos, entregamos los dos, él, él a mí, yo a él. ¿Usted agradece a Dios por eso? Estoy aquí por mi padre, Dios bendito. ¿Usted sigue vivo y le da gracias a Dios por eso? Estoy aquí, yo sí, yo quiero a mi padre. A través del día que me muera el hijo. Si me ayudan, por favor, ya con unas últimas palabras acá, Leonardo. Tenemos aquí también a vecinas que también se manifiestan, ¿perdón? Bueno, tenemos a vecinas que acá también se manifiestan, dicen que no, que no, este, ya sean la cámara, pero no le va a enfocar la cámara. No le va a enfocar la cámara, igual, cuénteme un poco. Lo único que yo le digo, buenos días, es que el señor tiene como cerca de 20 años en el parque. Nosotros siempre hemos estado preocupados, porque últimamente se ha estado tapando con ese plástico negro, y usted sabe cómo se ha estado lloviendo. Pero él ya se lo llevaron, y lo trajeron porque él tiene mal carácter, él es bravo y pega. Corre a la gente de por aquí, hasta cuchillo tenía. La policía vino y se llevó cuchillo. Entonces hay que tratarlo bien, porque ahí lo llevan ustedes donde sea, y después quiere venir y dicen, no lo traiga. Porque vienes ahí a pasar peripecias, no tiene madre, no tiene padre. Yo lo conozco, como ven, que él dice que el parque es de él. Por eso no deja sentar por ahí, no deja sentar a nadie. Ya se o sea, sería una ayuda más que en cuanto a comida, a necesidades, también sería una ayuda psicológica por parte de él. Claro, sí, es verdad. Él coge bonos, él coge 100 dólares mensuales. ¿Eso no le sirve para nada, pues? No, él le da un señor, que le pasa al señor, le da la comida, le da el desayuno. Bueno, este, los tres cobra él, los tres, cada mes él cobra 100 dólares. Yo sé. Muchísimas gracias por sus declaraciones. ¿Cuál es su nombre? Magdalena Infante. Magdalena, muchas grisimas gracias, Leonardo. Para ir cerrando la... Ah, no, este señor creo que tiene una familia aquí atrás. No, no es la... Ah, la dueña... Ay, ay, ay. ¿Usted lo conoce a él? Sí, él siempre pasa aquí recogiendo... Antes, hacia el parque y todo, pero ahorita como ya está decaído, ya no... Ya está ahí, ya no... Antes se dice que lustraba los zapatos en la cama. Sí, lustraba los zapatos, tenía limpieza. Él tenía arregladito aquí el parque, pero ya la energía ya no se presta para estar. Me comentaba Leonardo que él sufrió un accidente... No, ahí no le puedo dar razón, porque yo siempre lo vi aquí, hacia el patio. Leonardo. Ya ahorita, ya no, ya... Muchísimas gracias, muy amable. Leonardo, usted me comentaba que él dejó ya prácticamente de betonal por causa de un accidente, ¿no? Exactamente, por la causa de un accidente que una moto lo atropelló hacia donde antes era la estación de la 57 de Floresta. Por esa altura lo atropelló una moto y le quebraron los huesos, la clavícula, y ahí se le ayudaron a hacer ver. Y ya, ya dejó de ejercer el trabajo, porque ya por los años también por el estado que él está. Por favor, si me ayudan producción, si tienen alguna pregunta allá en estudios, sería interesante saber también su opinión, queridos compañeros, allá. Por favor, si... Ya, por favor, pero si me ayudas con retorno, porque no tengo retorno. Bueno, vamos a esperar a que Isaac nos confirme que tenga retorno.